Otra rubia que está haciendo muy, muy, eh, no, o sea, se está hablando muchísimo de ella en los últimos tiempos. La verdadera Barbie Nica, yo pienso que me venden la verdadera Barbie. Ok, esto le está pasando factura porque nuestro llamo en un musicalizado se me había reído de Mina Jiri, había hecho una equivocación, pero ahora vos dijiste que también ahora Taylor Swift es Nica. Y la pará viene a bajar, era la venganza, está riendo ella. Y es de que se convirtió en la primera mujer en tener cuatro discos en el top ten de los más sonados. Y es que miren, después de que tuvo conflictos con el dueño y productor de Justin Bieber, que era el mismo de ella, lo que pasó es que ese productor se había quedado con todo el porcentaje de la ganancia que podía generar toda la música ahí. Entonces, ¿qué hizo ella? Ah, ok, yo soy la del talento, no soy vos. Y como ella, el que quiere ganar soy yo, dice, entonces empezó a regrabar nuevamente discos que lanzó hace mucho tiempo. Están siendo un éxito total. Actualmente, Taylor Swift es la actriz, la actriz, la actriz, la artista. Bueno, pero ¿qué fue? ¿Si es actriz también? ¿Sí? ¿Taylor Swift sabías que es actriz? ¿Qué me querías rebanar? Pero bueno, el punto, si entiendo, el punto de lo que te iba a decir es que el artista más escuchada de este año y ha tenido un éxito espectacular, los estadios los que vas los llenan en todo, en Francia, en Portugal, estuvo en España. O sea, increíble lo que está logrando esta muchacha. pero es que es una verdadera artista porque la verdad que es un espectáculo también he tenido verdad no me gusta mucho su música pero un par de veces me ha captado porque he visto sus conciertos y realmente son un monumento de espectáculo, entonces yo creo que para todos aquellos que les gusta el pop pues ahí está un excelente artista que está resurgiendo porque ella se está reestructurando aunque son cosas que pasan yo creo que siempre le pasa con esas ondas de las ganancias concuerdo también con Llamo que es una Barbie Taylor Swift, realmente si es bellísima sus 33 años y es una es bellísima, espectáculo siempre he creído que es una Barbie escuché decir hace mucho que era también Taylor Swift era enamorada alocadamente de Backbone ah, también no, 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 fue que surgió con los Grammy de que cuando él estaba cantando una de esas canciones que tiró en ese momento que lo que salía era cantando sí, pero podría ser es que puede ser su crush vamos a pasar con el siguiente chisme y ahí tenemos a otro gran productor y ahí y ahí y ahí y ahí